¿Qué es la hipertensión prostática? 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 No está claro todavía la causa exacta del crecimiento o la hipertensión prostática. ¿Qué es la hipertensión prostática? 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 Es decir, llega un momento dado en que algunos pacientes quieren orinar, pero la harina no sale. Estas son las complicaciones mayores o consecuencias de no tratar la hipertensión prostática. Sí, hoy en día existen medicamentos que hacen que pueda reducirse el tamaño de la próstata en algún porcentaje, pero no resuelven el problema de fondo. O sea, estos medicamentos retardan en algunas ocasiones el tratamiento quirúrgico, pero se pueden usar estos medicamentos por un determinado tiempo, pero tarde o temprano se va a llegar al acto quirúrgico, independiente de la técnica utilizada, se va a llegar en algún momento a su tratamiento quirúrgico.